Así es mis amigos, pues aquí seguimos con el convivio, este convivio que pocas veces, pocas veces, hasta las familias se ven y ahora fíjense que me da mucho gusto tenerlo, aquí en la Asociación Civil Barrios Unidos Aguascalientes. Esta Asociación Civil ha sido formada, ha sido creada en sentido social para apoyar a todos los barrios de Aguascalientes, en Aguascalientes hay muchos grupos, hay muchos barrios, todos somos los mismos, todos somos Aguascalientes, y lo objetivo es este, disminuir los problemas, todo lo que tenemos aquí en Aguascalientes, y fíjense que día con día, esto está creciendo y nos sentimos muy a gusto. Y fíjense que me siento muy a gusto, la verdad, de tener aquí un joven de 20 años, él radica en Estados Unidos, y el día de hoy nos lo encontramos por ahí, en el centro de Aguascalientes, disfrutando de la ciudad, y nos está comentando, se siente muy a gusto de aportar una playera de la Asociación de Barrios, le vamos a aportar, a ver tu nombre, ¿cuál es, jovenazo? Yo me llamo Víctor Manuel. Víctor Manuel, oye Víctor, pues tienes 20 años, estás muy joven, tú realmente pues nos puedes aportar un poquito de lo que has vivido, pero más que nada yo te quiero preguntar, ¿cómo te sientes tú aquí en Aguascalientes a tus 20 años? Lo que has vivido el día de hoy aquí en Aguascalientes, porque créemelo, que no toda la gente puede vivir lo que fueron testigos de ustedes, ver una unión de barrios de Aguascalientes, ver la diferencia de lo que estamos haciendo aquí en Aguascalientes, y tú como radicas en Estados Unidos, quisiéramos que nos platicaras alguna experiencia, algo que nos dijeras de ti mismo, allá donde vives, porque tenemos en el entendido que eres muy astuto, que eres muy listo, sabes varios idiomas, el español muy poco lo sabes, ese que no te debes de olvidar, carnal, acuérdese, acuérdese de las tunas y de los frijoles, o les damos para sus tunas, ¿está bien? A ver, mis amigos, pues es parte de lo propio de lo que estamos haciendo aquí, santos no somos, porque acuérdense que si quisiéramos santos, pues lleva con el obispo, acuérdense bien, a ver mi amigo joven Víctor, a ver, platícanos, ¿cómo te sientes aquí en Aguascalientes a tu edad, el haber venido, estar aquí en Aguascalientes, ¿tú naciste aquí en Aguascalientes o en Estados Unidos? No, aquí, aquí nací en Aguascalientes, aquí, ¿y aquí en Aguascalientes tu domicilio dónde es? Aquí en Aguascalientes es, quizá que es de León 308, ¿qué colonia es? Solidaridad 3, ¿solidaridad 3? Ah, muy bien, ¿no? Pues aquí estamos cerca, qué bueno. Enfrenta en el Hospital de la Mujer, qué bueno, enfrenta en el Hospital de la Mujer, oye Víctor, a ver, platícanos, ¿qué te parece lo que estás viendo aquí en Aguascalientes? Y platícanos algo de lo que tú ves en Estados Unidos, porque tú eres una persona muy activa, y eres una persona que no te puedes estar ni un segundo, minuto a minuto, te estamos viendo, ¿verdad? Es la verdad. A ver, platícanos, ¿cuántos idiomas sabes, Víctor? Pues era, y digo más, así de minarlos, no te he hecho mentiras, pues me gusta mucho el alemán, practico mucho lo que es el alemán, lo que es el chino mandarín, bueno, apenas, ¿no? Pero el alemán es lo que se, la mitad, un decir, el 100%, pues el alemán es un 50%. Lo estudias. Lo estoy estudiando, es el alemán, lo estoy estudiando, quiero ser maestro de alemán. Oye, caramba, pues esperamos que en otra vuelta que vengas, vengas como maestro y nos hables bien. Ojalá, ojalá. El español, que no se te olvide, porque los frijoles y las tunas no tienen por qué olvidar. Las tunas, es mi postre, las tunas, las tunas es mi postre. Qué bueno, qué bueno. Oye, Víctor, a ver, platícanos un poquito de la vida en California, platícanos de qué parte de California eres y cuál es tu vida en California, un poquito, a ver, a tus órdenes. Pues aquí está, le hicieron una entrevista, bueno, mi hermano, mi medio hermano. No hay medios, puros enteros. Bueno, tiene un chingo el cabrón, ¿no? A ver, platícanos algo de la vida en California, donde tú vives, qué convives, qué haces, cómo te la pasas. Mira, mi calle es Washington, por el John F. Kennedy. Pero es muy distinto aquí, ¿no? Bueno, la historia, sales a la calle, en la noche, ¿no? Y te encuentras en un barrio, así, lo ves. Te acercas, ves un barrio, así, varios amigos, lo ves. Pero no es un barrio que tú digas, son un mismo, ¿no? Se pegan tiros entre ellos. Tú, peleate con él, tú, peleate, señor. Es feo. Pasa, o sea, yo respeto a los de color, ¿no? Pero ahí, pasa uno de color, digamos que estamos en un barrio de, para dar respeto, negros. Pasa un blanco, a ver, tú qué, puto. Y se empiezan a pegar tiros. ¿Por nada? Por nada, o sea, nada más por el color de pie. Nada más por el color de pie. ¿Y qué opinión te merece, Víctor, que aquí en Aguascalientes hemos iniciado por una bandera de unir los barrios de Aguascalientes? ¿Por qué quiere que traigo esta playera? Barrios Unidos. Muy bien. Yo lo que quiero, ¿por qué quiere que esta playera? Barrios Unidos Aguascalientes. Yo traigo esta playera por algo. ¿Por qué? Porque yo no soy racista. Yo no soy un cabrón que discrimina a los demás por ser de color o religión. Les platico algo de mí. Soy devoto a la Santa Muerte. Él puede ser católico, él puede ser cristiano, no sé. Pero eso a mí no me ofende. Por algo traigo esta playera. Barrios Unidos. Porque aquellos son morenos, o negros totalmente, o blancos. Son mis hermanos. Sean de diferente religión. Son mis hermanos. Qué bueno, pero fíjate una cosa, Víctor. Este cabrón, es religioso. Traigo esta playera por algo. Soy devoto a la Santa Muerte. Traigo mi tatuaje de un favor que me hizo la Santa Muerte. Ahí dice, gracias, Santísima Muerte, por un favor. Son mis hermanos. Tengan otro color de piel. Somos mis hermanos, Miguel. Pero... A gusto. Somos hermanos. Estoy a gusto con él. He cotorreado con él. Toda madre. Y yo. Yo soy güero. Deme, soy blanco. Pero, él es tan moreno. No nos discrimina. ¿Cómo no nos la pasamos ayer? Y aloquecimos todavía. Oye, Víctor. Déjate interrumpo. Fíjate, Víctor, que me da mucho gusto que tocas el tema de la religión. Nadie lo ha tocado. De hecho, ni yo lo toco. Si tú te fijas, por ejemplo, yo aquí tengo en mi domicilio, mira. Este es a ti. Yo no, yo absolutamente nada, nada que ver con las situaciones religiosas. No, no, no. Me da mucho gusto que tú creas, pertenezcas a la Santa Muerte, porque independientemente a todos, todos somos amigos. Yo respeto eso. Me explico. Yo igual, igual fíjate que me da gusto que tocaras ese tema, porque aquí, que todos ellos lo sepan, aquí no somos de una sola religión. Aquí todos somos de diferentes religiones, pero somos unidos. Somos unidos, somos amigos. Eso es, esa es la diferencia que tenemos. Somos unidos. Que tenemos en el fondo unirnos, porque todo ser humano somos buenos. Todo ser humano tenemos en el fondo algo bueno. Y ese fondo es el que necesitamos aquí en Aguascalientes para que cambie. ¿Qué es lo que queremos que cambie en Aguascalientes? Que se unan los barrios. Que los barrios de Aguascalientes, evitar problemas, lo podemos evitar, ¿cómo? Y están unidos. Ahí está. Sí se puede. No, qué bueno. No, pues Víctor, pues la verdad me da mucho gusto el haber platicado contigo, que convivas con nosotros el día de hoy, en esta asociación civil de Barrios Unidos de Aguascalientes. Antes de que acabes esta, a ver, a tus órdenes. Entrevista. Voy a comentar algo. A ver, viene. A todos los cabrones que somos mexicanos, porque yo me considero, soy mexicano yo, voy a su mente mexicano. Y de aquí de Aguascalientes. Muy bien. Aguascalientes, viva Aguascalientes, güey. Un pedir, que si se van a Estados Unidos, no se olviden de su idioma, de su género, porque llegan a Estados Unidos y empiezan que fuck you, man, y madres. Aquí, ¿se acuerdan del chinga tu madre o del jodete? ¿Cuál que ya fuck you, mother, y madres? ¿Qué verdad? Que se van para allá y, ay, se les olvida el pinche español, ni madre. Allá se van a acordar del chinga tu madre, y se van a olvidar del fuck you, man, y más. La verdad. No, platiquita, ¿le ve? No se olviden nomás de su género. Aquí, todos somos hermanos. En este mundo, hay colores. Como digo, mira, ahí te va. ¿Saben cómo dibujar la vida? A colores. Así es. Si vas a, si van a dibujar un lienzo en blanco, lo vas a pintar con colores, sea blanco o negro. ¿Me entiendes? Lo vas a pintar blanco o negro. Siempre va a haber un dibujo, o en esta vida, que lo vas a dibujar blanco o negro. No te olvides de esos dos colores. No te olvides de las raíces, carnal. Acuérdate quién eres y de dónde vienes. Acuérdate. No te digas a dónde vas y a dónde llegas, porque puedes regresar. Y te levanta a Estados Unidos y aprendes otro idioma. ¿Es una guama? No es por presumir. Pero yo estoy estudiando alemán y ruso. A mí me encantan los idiomas. Yo sé alemán. Yo sé alemán. A ver, Víctor, mira. Déjate interrumpo, porque si no, no terminamos y luego se acaban las llaves. Bueno, mis amigos, pues yo soy Teo Núñez y me da mucho gusto el haber convivido el día de hoy con Víctor. Un amigo americano, americano de adormeño, porque es mexicano de aquí de Aguascalientes. No se le olvidan las tunas, porque él dijo, las tunas son mi postre. Favorito. Nomás que no se tape y se tapa y es la madre. Y que me destapen. Y que me destapen. Mis amigos, no se crean. ¡Porque no se ven! ¡Que me destapen! Y que me destapen. Espera, güey. Espera, güey. Ven a encarnar. Mis amigos, solo les quiero decir. Dile, güey. Comí mucha taza, güey, pero quiero que me destapen, güey. Espérame, espérame. Mis amigos, pues la verdad me da mucho gusto en estar aquí en esta reunión que tenemos de amigos de la Asociación Civil. Barrios Unidos de Boscaliente. La verdad me da mucho gusto estar aquí con Víctor. Le da puerta a su playera. Él se regresa a Estados Unidos en unos días más. Pero estamos seguros que esto no se le voy a olvidar. Me regreso. Esta convivencia de barrios. Y eso es lo que queremos. Unir los barrios de Aguascalientes. Recuerden, Teo Núñez, de Periódico La Voz, pórtense bien. Me regreso. Saludos de Aguascalientes. Me regreso a Estados Unidos en unos días, pero... Lo mexicano no se me olvida. Y que me destapen con las pinches tunas donde sea. Pues esto es lo que tenemos aquí en Aguascalientes. Saludos de todos nuestros amigos y compañeros de la Asociación Civil. Barrios Unidos de Aguascalientes. Puerta Seviente. O Núñez. Traigo el nopalza a toda la frente. Traigo el nopalza a toda la frente. Aquí tenemos a la señorita Estrella, a Perla, a Fabiola, y a... No me acuerdo cómo se llama. Ay, Esmeralda. ¿Qué les parece? Muy bien, mis amigos. Teo Núñez, de Periódico La Voz, presidente de la Asociación Civil, Barrios Unidos de Aguascalientes. Saludos a todos y pórtense bien. Salud. 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 A ver. Salud.